...y dice, este es más burro que burro, para mí. Ahí está Garpacho. Igual de burro, es igual de bueno. Este es Benji, uno de nuestros chicos. Este se llama Lila. Este burro también se nos apareció, porque nosotros tampoco teníamos dinero para comprar burros. Entonces, el viaje desde Francia hasta España ha durado tres años. A tres años. Si calculamos al kilómetro por hora, nos hiciera los 6. A lo mejor hemos hecho 5 kilómetros por hora. Menos que todo. Andando con los burros, viajábamos a una media de 20 kilómetros por día, o unos 15 kilómetros por día. Entonces, os cuento esta historia porque Garpacho llegó un poco por casualidades de la vida. Alguien nos dijo, existe este burro, que saberlo, etc. El primer viaje, cuando emprendimos el viaje, llevábamos a Garpacho, a Conan y a otra burrita que teníamos. Pero llegamos a un sitio donde los caminos eran muchas puestas y nos quedábamos en un lago, bajamos el lago, pero no podíamos salir. A menos que nos remolcase un coche, pero no era el caso, no era el plan. Y yo dije, pues tenemos que encontrar un burro. Y casualidades de la vida, estando allí, había una burrería. Un señor que criaba burros. Pero a Lila no lo vendía. Vendía solo jovencitos, pequeños. Pero, se cariñó de nosotros, le gustó nuestra historia, ahí está rastándose las orejas en un tronco. Y nos vendió a este burro. Como yo no tenía dinero para pagarlo, trabajé tres semanas con él, le ayudé a contar, le ayudé con sus burros, le ayudé a un montón de cosas, y a cambio, el hombre me dio el burro. Pero fue un intercambio, nos lo dio realmente porque nos hicimos amigos para todo. Pues este es el Lila. Gracias a Lila, que es un burro muy grande también, pues conseguimos hacer tirar de la jerrofa. Esta es a la cota, esta es una puesta experimental, la última que llegó. Es esta de ahí, aquí tiene un mes. Este es el primer día que pusimos una cabezada. Ahí está. Qué bonita. Bueno, esta es nuestra perra Sky, que nos guarda el campamento. Estas son cabras. Es que teníamos cabras. Al final nos fue de viaje con una sola. Porque nos daba la leche para el colacao por la mañana. Y porque todas las cámaras detrás de la carroza ya hubiesen sido realmente antológico. Esta es Isa, que está ahí. Que es la ayuda moral para los burros. Gracias a ella los burros me han llegado al tío. Este soy yo. De guapo, ¿eh? Estos son mis hijos. Todo esto para que veáis lo que iba dentro de la carroza. Este es el U. Ahí está. Es que he puesto muchas fotos de mi familia porque es que es tan guapísimo dentro de los burros. Mira, mira, mira. Este es Benji. Ahí está. Este es Benji. Estos que caímos en Benzimia. Y este es Elisa. Y bueno, ahí era un poco para presentaros la familia. Bueno, esta es la carroza. Entonces, esta carroza nos la hemos construido sin un duro. Es decir, todo es de reciclaje. Esto es un chasis de caravana. Hemos encontrado amigos que nos han hecho soldadura. Estos son maderas recuperadas. Hemos tenido un amigo que nos dio, a cambio, le invitamos a una paella y nos dio la tela para hacer el techo. Estos son los armarios que teníamos en casa. Esto es una tabla de windsurfing. Y con esto y un bizcocho tardamos un año en construirla. Pero lo conseguimos. Lleva váter, salón comedor, cocina. De todo. Ilusión familiar. Ilusión familiar. Ahora la veis por dentro. Esto es por fuera. Pero no, hermano. ¿Veis este cajón de aquí? Esto es un váter seco. Esto me sentaba yo a conducir y además salía la tapa. Y si tenía alguna necesidad, pues... No me encuentro. No, a ver, no. No me encuentro. A ver. Oh. No podía esperar. Esto es desmontada. Esto es cuando la estábamos montando. Para que un poco veáis. Es como una, es una bulot. Es una caravana. Lo único que está hecha es especialmente para que la pudiésemos tirar con los... con los burros. Aquí se ve un poco por dentro. Una cocina, una mesa, unas estanterías. Eso es cuando la estábamos montando, que la foto es muy mala porque está hecha con un móvil. Eso es el arte. Esto es como una lata sartina. Una lata para el bebé, nosotros dos aquí. y hay que quederse mucho. Y esto, esta es chula. Porque se ve muy bien. Y esto porque estaba todo limpio antes de hacer... Antes de... Esto es antes de llegar. Y ahí estamos nosotros en marcha. ¡Ah, vamos, bro! Los burros delante, la chimenea... Y antes de la cosa. Y a esto ya es de profesional. Porque el primer año yo me lo pasé andando delante de los burros. El segundo año, ya que los conducía desde arriba. Es que los burros... Aquí estás en los pinideos. Eso es subiendo el pinideos. Los burros... Esto, no sé si todo el mundo lo sabe, pero un burro no obedece nunca. Un burro colabora. Si quieres que un burro caga el caso, tienes que ser su amigo. Te tienes que pasar el tiempo a decirle a los sociálogos y entonces colabora. Por eso yo digo que los burros son testarudos, que son malos, etcétera, etcétera. La leyenda del burro es grande y tendida. Es porque el burro es un animal muy, muy sensible y nada más que funciona por colaboración. Él te trata como un amigo si te considera de su equipo. Si tú eres un... Un mala bestia y le pegas... El burro... No, esto es otra cosa también que se dice mucho. Que el burro está en desaparición. El burro no está en desaparición. Las razas autóctonas de burros están en desaparición porque antes... Pero eso es como las razas autóctonas de todo. De verduras, de animales, etcétera. Estos factores de la globalización. Hoy todo el día todo está conectado y ya no existen las razas, digamos... En España hay tres razas de burros. El catarán, el zamorano leonés y el andaluz.